Se da a conocer que uno de los asistentes del vuelo en avioneta hacia Veracruz era Ricardo Montaner y su equipo de grabación. Infortunadamente se confirma que la avioneta que venía desde... Se desplomó en seis tripulantes. Fue como que... No, estoy viviendo algo súper... Estábamos planeados para venir a nuestro viaje, cualquiera que sea la razón, es motivo de una frustración para mí. Ricardo Montaner sufrió grave accidente aéreo. Aquí revelaremos los detalles de su estado de salud. Ricardo Montaner es indudablemente uno de los artistas más destacados en América Latina. Ante esto el mundo de la farándula quedó completamente en shock cuando comenzaron a circular rumores de que Ricardo había estado involucrado en un incidente aéreo. Sin embargo, fue el propio cantante quien finalmente compartió detalles sobre su estado actual. Tras una extensa carrera en la música, Ricardo Montaner continúa siendo muy activo. Es frecuente verlo viajando a distintos países para compartir su inmenso y extraordinario talento. Fue precisamente este aspecto lo que generó preocupación entre sus seguidores cuando surgió la noticia de un posible incidente aéreo mientras se dirigía a un concierto. A través de redes sociales, empezó a circular el rumor de que Ricardo Montaner había experimentado un aparatoso y extremadamente grave incidente aéreo, mientras viajaba hacia Veracruz para ofrecer un concierto. Como era de anticipar, esta noticia generó muchísima inquietud y preocupación entre los seguidores del artista, ya que se sugería que la vida del cantante estaba en riesgo. Fue Ricardo Montaner en persona quien de inmediato informó, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, escribió gracias a Dios por la salud. Aunque el padre de Eva Luna Montaner dejó en claro que se encuentra en perfectas condiciones, no profundizó en detalles, por lo que actualmente no se sabe si realmente vivió algún percance o incidente durante su vuelo a Veracruz, o si todo se trató simplemente de un rumor. No obstante, esta situación definitivamente generó una considerable preocupación en las redes sociales. Ricardo Montaner está casado con la empresaria Marlene Rodríguez, con quien tuvo tres hijos Mao, Ricky y Eva Luna Montaner. Quienes por supuesto siguieron los pasos de su padre en la industria de la música. Montaner y su esposa han celebrado su unión en siete ocasiones, lo que evidencia su profundo vínculo como una de las parejas más sólidas en el ámbito del espectáculo. No obstante, esto no cambia el hecho de que la familia Montaner se ha visto envuelta en numerosos escándalos. En esta ocasión, un día que se anticipaba como tranquilo para los seguidores de Ricardo Montaner, se transformó en un mar de inquietudes debido a la difusión de este rumor. Cuando se divulgó la noticia de un supuesto incidente aéreo en el que habría estado involucrado, toda América Latina se mostró muy preocupada por el bienestar del intérprete. Los perfiles en redes sociales de Mao, Ricky y Eva Luna se llenaron de comentarios, preguntando acerca de su padre. Algunos mensajes incluso expresaban solidaridad y consuelo a la familia ante la posibilidad inminente de perder a Ricardo Montaner. Claro que notamos que el artista sigue activo y en movimiento a pesar de la situación. Sin embargo, debido a la falta de información detallada, ha surgido la solicitud hacia la familia Montaner para que emitan un comunicado oficial que aclare definitivamente la situación. Este comunicado no solo debería abordar el estado actual del intérprete, sino también si realmente experimentó algún incidente aéreo. La respuesta de sus seguidores al mensaje compartido en Twitter no se hizo esperar y una oleada de mensajes de alivio y felicidad invadió las redes sociales de Ricardo Montaner, reflejando el gran amor y fanatismo de los seguidores hacia su ídolo. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.